¿Cómo están cinefilos? Espero que muy bien, aunque yo como les conté en mis redes sociales me encuentro enfermito, pero gracias a sus comentarios y su buena onda me estoy recuperando No vayan a pensar mal, el papel higiénico es para mis mocos porque estoy con la gripe Como les había contado, ya me estoy recuperando, mírenme, pero más bien no se pasen de verga con los amen o me van a salir cuatro brazos Ahora sí, vamos con el tema, pero de acuerdo al ambiente creo que necesitamos otra música No, no, creo que esa tampoco va... Bueno, sí, puede funcionar La leyenda de la Llorona nos cuenta que una mujer de escasos recursos se volvió la amante de un hombre de la nobleza con quien tuvo tres hijos Pero al enterarse de que éste se iba a casar con otra, en un momento de rabia ahogó a sus hijos en un río Al recuperar la cordura se lamentó de lo que hizo y se suicidó ahogándose Pero su alma no descansó en paz, siempre buscando a sus hijos cerca de un río Ahora, la leyenda de la Llorona tiene sus diferencias de acuerdo a cada país Así que puedes contarme en los comentarios cómo es la leyenda de la Llorona en tu país Esto es lo más interesante de esta leyenda que se encuentra en varios países e incluso se remonta a las culturas de la antigüedad Esta película es de los mismos productores de la saga del conjuro Y aunque leí por ahí de que pertenece al mismo universo del conjuro Yo creo que no, porque supuestamente la película que anunciaron que continuaría en la saga sería el conjuro 3 Pero ya lo veremos en el tráiler Además que hace mucho tiempo leí algunos de los expedientes Warren Y no tenían una leyenda tan antigua entre sus casos Aunque sí, sería interesante un crossover con la Llorona Pero nunca sería tan épico como Sheena enfrentando a Lucifer Esos eran crossovers vergas Y no me digan que es ilógico porque Sheena está basada en la mitología griega Que están viendo ahí Además, todos saben que Sheena fue quien mató a los dioses y no Kratos Oye, eso es un insulto para mí Bueno, creo que ya es demasiado preámbulo Normalmente no suelo reaccionar mucho cuando veo un tráiler Ya cómete la maldita naranja Pero escarbaré en el fondo de mi corazón Y exageraré lo más posible para dejar contentos a todos los que me preguntan ¿Qué me pareció un tráiler? Ahora sí, vamos Al menos ha salido una película de terror Ahora lo voy a buscar ¿Quién es este cojuro? Por ahí que sí es del cojuro, eh Antes Quédate en el cojuro, ¿ok? Y por favor no desperté a tu hermana Oh my God ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es tu! ¡Es tu voz! ¡He tratado de romper! ¿Quién trataste de romper? La llorona La llorona El productor de James Wan Ya no ponen las voces, ¿no? Cuando Esos subtítulos Antes los leía una voz Perrona La llorona 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 El Screamer Y ni siquiera en el que da miedo Porque creo que se movió algo por aquí en el caso Y ni siquiera en el último La maldición de la llorona Bueno, ¿quién tiene hambre? Lo vi por todos lados, que estaban publicando el trailer También lo hemos publicado en la página de Facebook Pero no me dicen mucho de la trama Lo más criticable, creo yo Es que si es de la llorona Es una leyenda tan antigua Creo que debió ser ambientada en la antigüedad Para darle un poco de realismo a la historia Ahora, me quedó la duda sobre ese cura Ahorita lo voy a buscar para cerrarme la duda Y se los comento en lo que voy pensando otras cositas Una deuda con la sociedad más tarde Bueno, me ha tomado un poco más de tiempo De lo que pensé investigar acerca del actor Que interpreta al cura este que yo recordaba Normalmente me obsesiono mucho con estos detalles Porque no aparece en los créditos de la película Aún su personaje Pero buscando y buscando Sí vi que participó en la película de Annabelle El actor es Tony Amendola Que interpreta al padre Pérez Entonces, ¿esto podría significar De que pertenecen al mismo universo del conjuro? Es casi acertado en realidad Porque Annabelle ocurre en el año 1967 Cuando aparece este padre Pérez Y la película de La Llorona Sería en el año 1973 O sea, prácticamente seis años después Podríamos ver al padre Pérez Mismo John Constantine Un poco más experimentado Todo un cazador de demonios Que se fue hasta Los Ángeles Ese es mi celular Y ánimo Esto podría confirmar De que La Llorona Es prácticamente un spin-off del conjuro Pero a ciencia cierta No hay nada todavía oficial Que han publicado los productores Me parece que va a usar al padre Pérez Como un cameo Para enlazarlo Para hacer la película un poco más llamativa Y al final Si hacer un crossover Con los Warren Que es lo más popular Pero creo que están Decayendo en una fórmula Que ya no está funcionando No se sabe aún Si va a ser el padre Pérez En esta película A veces Como los productores Son súper amiguis De algunos actores Siempre los utilizan Para ver varios papeles En sus películas Entonces quizás Interprete a otro cura Entonces no es todavía confirmado De que esta película Sea un spin-off Del conjuro Pero es lo más probable La verdad Por los años Es lo más probable De que tengan mucho que ver O mejor dicho Que estén relacionados Solo para llamar La atención De la gente Bueno Nada más que decir Creo que se notó Que no me entusiasmó Mucho al trailer Este es el tipo de trailers De los que no haría un video Pero lo estoy haciendo Pero lo estoy haciendo Para ustedes Bueno nuevamente Le doy las gracias A toda la gente Que me mandó su ánimo Y sus bromas En mis redes sociales Para que me recupere Pero pronto Estará al 100% Aunque esta cara De drogadicto Rehabilitado Nunca se me va a quitar Síganme De fuego muchachos Lo siento No sabía Ni siquiera Que existía Pero me lo estoy pasando Bomba ahí Nada El link se los dejo En la descripción Del video Por último Yo soy Mefe Y hasta la próxima Como verán Yo no muy bien Como verán Como les había dicho En mis redes Pero yo no Como verán Como les había dicho En mis redes sociales Estoy un poco enfermo Sangre No, no piensen mal Esto es para mis bocas No, no piensen mal No, no piensen mal No, no piensen mal